Se acabó el tiempo de lluvias Ahora se miran serenas Con pena el equipo va Porque ya no está Me han privado de la vida Ya se retiró Francisco Le pegaron a la mano y la bala Alcanzó a acabar con brutalidad Mas la ofensa no se olvida Solo los recuerdos quedan Sabia que esto pasaría algún día Vale pensar que no voy a estar Con mi niño y mi familia Y aunque ya no esté presente El equipo sigue al frente Puro Chaires, actívese privadas Alquillo de viajes a Europa Con Rodrigo en California Y la volante es Neverday Y allá en Panamá Un boludo, mil historias Debajo de aquel mesquite Llegaba en Divisadero Primero y de Culiacán Se miró pasar Con Ismael Y Eliseo Y anduve por varios rumbos Pude conocer el mundo El segundo se fue a vencer Hasta desprender Comenzó el sueño profundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!